Ay, ay, yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría Yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría con mi María Ay, me busco la vía Sube, Mariana, sube Ay, por aquella montañita arriba sube Mariana, macarones Y no pegarle por Dios a Palito y a la Mariana Porque la pobre Una y el suado Si quieres que yo a ti te quiera por gole fianza De tu querer no me fío, ser trañita mía por querer bufanza De tu querer no me fío, ser trañita mía por querer bufanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!